...depósito insondables, podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores, pero de una cosa estoy convencido, lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán, usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. Caballeros. ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas, si pudiera precisarlo más... No importa, bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición, aunque semejante presa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel, figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa. Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado, no le faltará de nada. Bien. Será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Heizam. Sé que honrará a la orden. Su barco zarpa al amanecer. Su barco zarpa al amanecer. Me vendrá bien algo de aire fresco. Me vendrá bien algo de aire fresco. ¿Hablar un momento? Ah, otro londinense. Me alegro de no ser el único hombre de posibles a bordo. Ruper Martin. Encantado de conocerte. Heizam Kenway. Un placer. Parece que elegimos un buen momento para abandonar la ciudad. Sí. ¿No te has enterado de lo del asesinato en la ópera? No. ¿Qué ocurrió? Todavía están intentando aclararlo. Y sospecho que aún tardarán en hacerlo bastante tiempo. ¿No se conoce el móvil? Han descartado el robo. Así que tal vez se trate de una disputa de negocios que acabó mal. O algo más personal. Más escabroso. ¿Quién sabe? Pero me alegro de alejarme de allí. Cada día la ciudad se vuelve más peligrosa. Buen día, doctor. Igualmente. Permita que le pregunte. ¿Ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero? Ambas cosas, la verdad. La Armada Real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas. Tengo que observar a la tripulación durante el viaje. Sabemos que los marineros aguantan el mar abierto mejor que el resto de nosotros. Espero descubrir por qué. Bueno, espero que tenga buena suerte con su empresa. Yo también. Gracias por su amabilidad. Gracias por su amabilidad. Gracias por su amabilidad. Gracias por su amabilidad. Gracias. 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 A este paso la victoria será mía. Gracias. 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 Capitán. Señor Kenway. Solo quería agradecerle que me aceptara a bordo y disculparme por las molestias causadas. Molestia es una forma suave de decirlo. Lo siento, no le sigo. Mi barco ha estado retenido dos días para poder hacerle sitio. He perdido varios contratos como resultado. No lo sabía. Claro que no. Ustedes los nobles son iguales. Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No. Pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisar. Eso creía yo. Y sin embargo, aquí estás. Lo crees muy gracioso. ¿Eh? Vamos a ver quién se ríe. No, no, no. Ya basta. Mantente al barco. No, no, no. Fuera, 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 fuera. No, 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 no. Aquí salen los foros. Escucha esto, Héctor ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo Si el capitán nos ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, eh? Podemos repetirlo si quieres No es buena idea ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías ¿Te rindes? ¡Jamás! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? ¡Capitán! Exijo una explicación, señor Kenway Tan solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronáseis ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido Toma tu cuchillo Estoy harto de usted, señor Kenway Solo he tenido problemas desde que está a bordo Sus problemas nada tienen que ver conmigo ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel Y su tripulación no lo respeta Mire, no pienso discutir De hecho, necesito un favor Ah, qué ironía Creo que algunos hombres pretenden amotivarse Vaya, menuda sorpresa Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias Permítame dejarlo claro Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme No dudaré en cortarle la cabeza, yo mismo ¿Me ha entendido? Estupendo Estupendo Buen día ¡A subir a la botavana! Hola, señor ¿Cree que tendremos una travesía agradable? Es una estación tranquila, aunque podríamos sufrir alguna tormenta o aguas turbulentas Pero no hay que temer Como muchos serán una mera molestia Me preocupan más los piratas y los corsarios sin ley ¿Se los ha encontrado alguna vez? Sí Pero el Providence es un barco fuerte Y con tripulantes bien entrenados Nos mantendrán a salvo Aflojad los cabos del paro mayor ¡Apulsa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manos a la obra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo, pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres. No tengo nada que decirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ahora sí me disculpa? ¿Tú eres James? ¿Sí? Nathan Kenway. Encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. Es lo que quieres saber. ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos barineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Bilsa estaba intentando persuadirles, pero... Un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme, es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Gracias. Gracias.